Jesús, Jesús, ayúdame en esta jornada, quien tiene a Jesús, lo tiene todo, quien no tiene a Jesús, no tiene nada. No digas, no digas, soy pobre, soy pobre y no tengo nada, quien tiene a Jesús, lo tiene todo, quien no tiene a Jesús, no tiene nada. Que tiene a Jesús, no tiene todo, quien no tiene a Jesús, no tiene nada.